hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola hola que tal que me gusta y me amigas viajeros y caras de corazón como ustedes ya saben pues yo estuve ausente por mucho tiempo como por una semana entonces no soy mucha noticia y bueno quise recopilar todas estas noticias para subirla en este vídeo y añadirle además de las noticias viejas algunas noticias nuevas que pude encontrar si se me queda alguna comenten también pueden ir a mi instagram allá pueden hablar conmigo comentarme cualquier noticia cualquier información que tengan para yo poder subirla al canal y también les daré crédito si me mandan alguna noticia que no me sepa en mi instagram así que aquí se los dejo pero bueno ahora sí comencemos con este vídeo y vamos a darle oh esperen 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 chicos y chicas les quiere decir que además de mandarme hay algunas noticias a mi instagram también me pueden mandar algunas ideas y si no pues también si no tienen instagram me lo pueden comentar en los comentarios de este vídeo súper fácil entonces pueden hacer cualquiera de esas cosas y yo les daré crédito obviamente pero bueno ustedes traten de encontrar algunas cosas que me puedan interesar para poder subirlas porque quiero subir más vídeos últimamente creo que está muy inactivo así que quiero volver a subir muchos vídeos así que manden en todas las noticias todas las ideas que tengan y voy a ver cuáles cuáles hubo y cuáles no pero bueno gracias y ahora si continuemos vamos a darle bueno en primer lugar les tengo una notición y es que se filtraron estos dos intent que se dice que serán promociones no sé si yo creo que va a significar parecen como un fiscal pero no estoy seguro ustedes comenten si ya salieron o no como le digo aquí en este vídeo va a ver noticias viejas y noticias nuevas así que no se vayan pero comenten si salieron o todavía son filtraciones muchos dicen que van a ser para amazon prime o van a ser fiscal y yo lo que creo que puede ser fiscal pero bueno comenten ustedes su opinión bueno también les tengo otra noticia y es que chicos voy a soltar uno de todos los intent del evento de 21 pilot cualquiera de los intent chicos y chicas ustedes comenten cual quieren que solté voy a soltar uno por el tiempo que estuvo ausente sólo tienen que unirse a mi grupo si lo quieren así que voy a soltar uno de todos esos intentos pues bueno bueno que mi amigos y que mi amigas hay nuevas noticias sobre el red y player y es que aquí como bien dice hub en roblo ha agregado su nueva cubierta de bolsillo mencionando su fecha de publicación el 911 chicos y chicas así que bueno también se está hablando de que va a venir un red y play el un nuevo evento de red y play así que hay que estar muy pendiente porque este uno de los eventos más queridos de rollo y a la misma vez odiado además de que han habido muchas de muchas muchos bugs en el juego de red y play el y por lo que veo nos va a confirmar eso pero bueno también están hablando mucho del rv battle 3 chicos que ya se confirmó rollo no lo confirmó oficialmente por lo que yo sé pero si de esa guerra hay desarrolladores pues dijeron que va a salir en noviembre el evento red y ptr de battle 3 yo espero que no salga en diciembre porque hay muchos rumores que dicen que también puede salir en diciembre y no creo no quiero que salga en diciembre porque en diciembre hay muchas cosas sale la película después del mando way home el cumpleaños de mi hermana de mi hermano esta navidad noche buena entonces no creo tener tiempo en diciembre para subir esas noticias pero bueno esperemos que no salga en diciembre aunque de verdad espero estos dos eventos muchísimos comenten cuál esperan más el red y play el o el rv battle ahora sí sigan bueno bueno otra noticia que también se dio y que me sorprendió muchísimo es que se han añadido chicos la función en la cual puede añadir amigos por el código que es ese que eso lo están poniendo ahora en todos los sitios verdad en todos los papeles publicaciones publicidad en la escuela incluso en la escuela aquí donde yo voy a eeuu para entrar e entrar a las clases a los baños y a todos sitios tienes que usar ese código desde tu teléfono así que para los que no tengan teléfono es algo difícil en mi escuela pero bueno ahora también por lo que se sabe robloz va a agregar esto además de esto también va a agregar chicos más amigos ahora ya no sólo va a tener 200 amigos va a tener más pero en eso voy a hablar en otro vídeo de eso voy a hablar en otro vídeo porque eso una un tema bastante largo y no quiero hacer este vídeo tan largo pero bueno ya por lo que vimos ahí ya en china creo que se agregó no estoy seguro pero creo que si en china ya eso está no sé no estoy 100% seguro pero bueno eso puede llegar pronto para eeuu latinoamérica y otros países así que esperemos a ver si llega bueno también tenemos una noticia de que va a llegar un concierto chino con caca music este chico no no escucharon eso hagan de como que no escucharon eso es que bueno yo digo la q como música entonces por eso pero bueno es cucu bueno mi abuelo me decía cucu no sé por qué pero me decía cucu pero bueno cucu music entonces esto algo muy cool espero que saquen premios gratis y no es que ya este evento salió porque la que está muy desactivo todos estos días pero bueno vamos a esperarlo y por último chicos y chicas tenemos la última noticia chicos y chicas que se las daré ahora pues bueno ahora tenemos una noticia muy pero que muy polémica chicos y chicas y es que ahora los jugadores de china sólo pueden jugar tres horas a la semana muchos de esos desarrolladores sienten que su arduo trabajo se ha desperdiciado chicos y esto lo vi en muchísimos sitios de verdad que esta polémica lo que hizo el gobernador presidente de china pues bueno se hizo súper viral incluso lo vi en tu cosmopoli que me pasó viendo su canal y todo y bueno algo que no me gustó es que el gobernador en china hay muchas reglas estúpidas entonces bueno creo que me van a censurar el vídeo no sé pero bueno en china hay muchas reglas bobas chicos que para mí no vale la pena ponerla ojalá que pronto hay un gobernador que arregle todo eso aunque no creo pero bueno yo no me meto en eso ya que yo no soy chino pero bueno chicos para los que son de china ya saben esa una mala noticia para todos que va a jugar sólo tres horas y es algo que también les quiero explicar chicos que si esto pasa puede puede que ahora roblo no siga con lo que está en china que son los eventos luego todos los eventos chinos y esto nos puede perjudicar a nosotros chicos y chicas porque puede que roblo porque bueno roblo hizo esto para ganar jugadores y entonces ahora que el gobernador de china hizo esto roblo estará perdiendo algunas cosas y puede que ya roblo se quite de china sí sí sé que suena algo confuso lo siento chicos es que bueno son las 11 de la noche casi las dos y me tengo que dormir porque mañana tengo clase pero bueno si suena un poco confuso chicos y chicas pero como les digo puede que roblo se vaya de china o por lo menos que ya deje de sacar todo esto evento y como que se quita un poco porque está un poco decepcionado aunque esto sólo una teoría así que esto no está confirmado sólo una teoría mía y espero que no pase porque de verdad que los eventos de china están mejorando bastante y me están gustando así que espero que no pase esto pero bueno ustedes deben su opinión sobre todo esto que le explique este vídeo todas las noticias comenten cuál de todas estas noticias fue su favorita y ahora sí hasta aquí este vídeo bye 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 me fui